Los espero en Las Cinco Mejores con un gran ranking de comediantes de telenovelas, donde tendremos como invitados especiales a Raquel Garza y César Bono. ¿Sabes lo que es que te digan Tere, Tere, Tere hasta tu mamá? ¿Un comediante puede hacer una escena dramática creíble? Que lo único inmortal son los personajes. Te doy un abrazo. Pues ya lo sabe, aquí Comediantes de Telenovela en Las Cinco Mejores, donde todo puede pasar. Gracias.